Soy considerado el as de ases. Mi nombre es Manfred Obrecht von Richthofen, pero el mundo me conoció como el varón rojo. Esta es mi historia. En el apogeo de la Primera Guerra Mundial, me convertí en un caballero del cielo, un piloto de cazas alemán sin igual. Comencé como un modesto soldado de caballería, pero mi destino cambió cuando me uní al servicio aéreo en 1915. Rápidamente, demostré ser un as en el arte de la caza aérea. En 1917, lideraba la Jasta A11 y, posteriormente, el temido Hack des Juader 1, conocido como el Circo Volador. Mis aviones, desde el Albatros D2 hasta el icónico Fakrodoctori, me brindaron la maniobrabilidad necesaria para triunfar en el combate aéreo. Derribé 80 aviones enemigos y lideré a mis camaradas con valentía. Mi reputación creció, y tanto alemanes como enemigos me respetaban. Sin embargo, la guerra me arrebató la vida en una fatídica mañana. El 21 de abril de 1918, cerca de Baux-sur-Zombe, Francia, mi muerte dejó un legado que perdura, y mi historia ha inspirado libros, películas y la fascinación eterna por los cielos.